Ok, mira, referente a lo del puente, pues sí nos ha beneficiado algo, ¿verdad? Se pueden dar cuenta, pues tenemos otra crecimiento en ventas en cuanto a la mercancía de temporada navideña, sobre todo, pues ya saben, los juguetes, regalos y pues variedad de artículos, ¿verdad? Acaba de destacar que se llevan de todo un poco, sobre todo la ropa invernal, pero el crecimiento, pues sí se ha visto muy a menudo al día, más o menos un 40-50% ahí con respecto al año anterior, ¿verdad? Y pues sobre todo por la mercancía que tenemos. Igual cabe destacar que estamos manejando el protocolo del COVID en actuación del mismo, ¿verdad? Estamos reteniendo un poco la gente afuera, ¿verdad? Para que la aglomeración no se haga dentro de tiendas. Estamos controlando esa parte. El Afore máximo es de 300 personas, de 300 personas, pero pues como vienen a veces con menores de edad, de 16, 17, pues ahí se nos cuelan, ¿verdad? Igual, vemos que traigan su cubrebocas y dentro de tienda, pues andamos supervisando que el cliente no se lo quite. En dado caso, pues nos acercamos y de la manera más atenta le recomendamos esa parte, ¿verdad? Más que nada para prevenir.